Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos Insta la Organización de Naciones Unidas a gobiernos del mundo a declarar emergencia climática Ya se cumplieron cinco años del Acuerdo de París A finales de siglo, la temperatura del planeta podría aumentar tres grados Alerta Antonio Guterres, secretario general de la organización La nota es de AFP, Reuters y Europa Press Publicado en la jornada el 13 de diciembre de 2020 El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres Pidió a los gobiernos, cinco años después de la firma del Acuerdo de París que declaren estado de emergencia climática y cumplan con sus objetivos de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero dado que las medidas tomadas hasta el momento no han contribuido a aliviar esta situación La cumbre sobre el clima que reunió a los firmantes del Acuerdo de París fue virtual y se llevó a cabo a distancia Todos los oradores participaron desde sus países y sus discursos se transmitieron en Londres y en Bruselas Si no cambiamos de rumbo nos podríamos dirigir hacia un aumento catastrófico de la temperatura media de más de tres grados Celsius este siglo Explicó Guterres en la cumbre telemática de ese aniversario ¿Sorprendido? Preguntó ante jefes de Estado y de gobierno conectados ¿Puede alguien todavía negar que enfrentamos una emergencia dramática? Guterres hizo hincapié en plena crisis por el COVID-19 en que el mundo ahora es 1.2 grados más caliente que durante la época preindustrial y que si no cambia de rumbo podríamos alcanzar un aumento catastrófico de temperatura de 3 grados a finales de siglo Hace cinco años, en París los países se comprometieron a luchar para que el incremento de la temperatura media del planeta estuviera claramente por debajo de 2 grados Celsius y si era posible de 1.5 en relación con la era preindustrial Hubo una respuesta desigual Los países decidieron asumir el reto aunque de forma desigual Las decenas de representantes ofrecieron modificaciones menores a compromisos existente o promesas de iniciativas más audaces antes de unas discusiones cruciales en Glasgow en 2021 En lugar de algún cambio mayor en las políticas para acelerar el fin de los combustibles fósiles Xi Jinping, presidente de China el principal contaminador del planeta aseguró que reducirá 65% sus emisiones de carbono respecto a su producto interno bruto de aquí a 2030 en comparación con los niveles que lanzaba en 2005 India el cuarto emisor mundial tiene previsto recurrir a fuentes de energía renovables para lograr el equivalente a 450 gigawatts de aquí a 2030 De aquí a 2047 en el centenario de su independencia India no solamente alcanzará sus propios objetivos sino que sobrepasará sus expectativas aseguró el primer ministro Narendra Modi en su discurso La Unión Europea anunció el viernes un incremento en la reducción de emisiones que será de 55% de aquí a 2030 cuando su meta anterior era de 40% Gran Bretaña co-anfitrión de la cumbre se comprometió a reducir sus emisiones a 68% La canciller alemana Angela Merkel prometió casi 500 millones de euros para apoyar a los países más pobres en la protección del medio ambiente El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden aseguró en un comunicado que la representación del país se reintegrará al Acuerdo de París desde el primer día de su mandato en enero próximo después de que Donald Trump la sacó Biden aseguró que no hay tiempo que perder por lo que el presidente francés Emmanuel Macron le respondió en inglés Bienvenido de vuelta Bienvenido a casa El presidente argentino Alberto Fernández anunció una reducción de las emisiones del país a un nivel de casi 26% mientras su par chileno Sebastián Piñera llamó al planeta a reducir sus emisiones a 45 puntos en los próximos 10 años El mandatario de Ecuador Lenín Moreno reveló que su país despliega planes de adaptación al cambio climático y de descarbonización para 2050 sin dar más detalles de esas iniciativas El impacto del cambio climático es cada vez más considerable desde que se alcanzó el Acuerdo de París en 2015 con incendios en Australia y California y el colapso de capas de hielo en el mundo Cada vez es mayor la presión popular para que los líderes escuchen las advertencias de los científicos Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!